La Virgen de Guadalupe Como una muestra de respeto, a su salida los feligreses caminaron de espaldas para despedir a la Virgen Morena con una última plegaria. De acuerdo con las estadísticas, alrededor de 100.000 creyentes se presentaron en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en la Zona 1 capitalina. La Virgen de Guadalupe